Y seguimos en Futuro Sustentable, llegó el momento de cambiar de tema y hablar de agua. ¿Por qué hablamos de agua? Porque siempre decimos que hay un montón de tecnologías para encontrar reuso de este recurso o utilización o mejor utilización en la industria de este recurso tan preciado que es el agua. Y vamos a hablar con Fernanda Mussi, ingeniera química, ella gerenta de ventas y marketing de Fluence. Muy buenas tardes, Fernanda, La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por dejarme este espacio y por charlar conmigo. Justamente este espacio es porque en OFF, cuando a veces hablamos en nuestra vida cotidiana, decimos que no se conocen tanto las tecnologías o no se conocen tantas las posibilidades que hay de fuentes de agua. Contanos un poquito cómo está el mercado a nivel tecnologías y qué nos podés traer de actualidad en este tema. Dale Pablo, bueno, vos sabés que, y te escuchaba antes cuando presentabas que usamos mucho la palabra recursos, ¿viste? del tema del agua y quizás está bueno primero entender bien qué significa, que nosotros tenemos un recurso tan valioso como es el agua, ¿no? Obviamente este recurso es algo que nosotros tenemos, es una fuente, un suministro, un material del cual podemos producir un beneficio. O sea, es cuando tenemos algo. Los recursos que en este caso es un bien natural, en el caso del agua, cuando hablamos y le queremos dar significado como recurso en el mercado, es que le podemos hacer referencia a los diferentes usos que nosotros le damos al agua, desde el consumo social hasta el industrial y la agricultura, que es fundamental y uno de los mayores, de las mayores industrias donde se consume la mayor cantidad de agua. Y bueno, y de ahí la importancia, ¿no, Pablo? De cómo lo hacemos, lo cuidamos, cómo le damos acceso a todos y a todas, porque no solo hablamos de recursos, sino que hablamos del gran recurso por naturaleza, que es el agua, o el agua es vida, y todos tenemos que tener acceso. Perdón que te interrumpa, vos hablabas de los procesos industriales y hablabas del uso del agua en la industria agrícola, ¿no? O en el campo, puedo decirlo también de otra manera. La industria normalmente es uno de los consumidores más importantes del agua, o de este recurso de agua, como digo, y busca alternativas para mejorar consumos o para poder reutilizar. ¿Se conocen estas tecnologías tanto? ¿La industria está consumiendo tecnologías nuevas en materia de agua, por ejemplo, de las que pueden ofrecer en el caso de Fluence? Sí, yo creo que, en mi opinión, estamos camino hacia ello. El gran desafío que enfrentamos es justamente eso, ¿no? Cómo se regula, cómo se mitiga, cómo compensamos, cómo regeneramos esa cantidad de agua que utilizamos. Y creo que es fundamental acá la incidencia y la participación del Estado con políticas más agresivas en cuanto a cómo se devuelve al ambiente esa fuente de agua que la industria consume. No solo en calidad, sino también en cantidad. Y ese es el gran desafío que hoy estamos enfrentando. Nosotros, desde Fluence... Ay, perdón que estoy saliendo de una gripe. No hay problema, no hay problema. Nosotros, desde Fluence, entendemos que hay una escasez y una competencia por este recurso tan vital. Y no solo trabajamos en diferentes técnicas para reutilizar el agua, sino que nos metemos un poquito más de lleno trabajando en lo que es la gestión integral de activos para garantizar la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento y reuso de agua. Porque no es solo lo que hacemos una vez que el agua ya se consumió, sino cómo hacemos para tener un uso eficiente y eficaz de ese recurso. Entonces, ahí es donde conversábamos antes, Pablo, nosotros nos metemos un poco más adentro en lo que es la gestión integral de activos. No solo desde, o sea, arrancamos en la etapa inicial de conceptualización hasta que se implementa y damos el soporte final a nuestros clientes y a las diferentes industrias, donde nos comprometemos en acompañarlos en cada uno de los pasos del proceso, para que todos los pasos se hagan, como decía antes, de manera eficiente y eficaz. Y en el caso del reuso es la reutilización de este bien preciado que es el agua y la tecnología para poder reincorporarla o reinsertarla en algún sistema de la producción. Por ejemplo, a veces se utiliza para el enfriamiento de maquinaria, de motores o enfriamiento en procesos productivos. Pero hay veces que se habla mucho a nivel industrial de la escasez de agua dulce, de esta escasez de agua. Las cuencas están vaciándose, como quien dice, y se habla también de la utilización de otro tipo de agua. En el caso de ustedes, son especialistas de la desalinización o de la desalación, como se conoce. Contanos si este tipo de tecnología en la Argentina es utilizada en la misma proporción que en el resto del mundo. Sí, Pablo, te cuento que nosotros lo que tenemos que hacer, y como bien decís vos en la escasez del agua dulce, es incorporar fuentes de agua no convencionales a esa matriz nuestra de recursos hídricos, y a partir de ahí poder compensar todo el agua que utilizamos. Estas fuentes de aguas no convencionales son diversas. Como bien dijiste vos, el agua de mar es una, y por supuesto hay plantas y procesos que nosotros somos especialistas en desalinización de agua de mar, que no está ampliamente explotado hoy en Argentina, como se puede dar en otros países del mundo. Creo que vamos camino a eso, a cuidar un poco de recursos, a volvernos un poco más responsables. Entonces, acá tenemos una diversidad en donde hay sectores que el agua pareciera no ser un problema, y ahí te mueves más al sur del país, más al norte, y el agua empieza a ser un problema. Entonces ahí es donde se empiezan a aplicar este tipo de tratamientos de desalinización de agua de mar. Se tiene más en cuenta el reuso, como bien vos dijiste, para reutilizarlo dentro de la industria, ya sea para riego, para lavado, para enjuague, o para devolverle al cauce natural la cantidad y calidad de agua que está utilizando la industria. Y en el caso de la desalinización, vos que estás en el mercado y que recorres día a día la industria, ¿la industria no lo ve todavía por un tema de costos, o por un tema todavía de que no se ha probado la tecnología, como en el caso de Israel, por decir, un país, ¿no? Sí, mirá, yo creo que acá lo que pasa, y conversábamos al principio, es que tenemos que trabajar en algún marco regulatorio pensando en los desafíos que se van a venir y que debemos abordar. Vos apuntás que falta política pública, ¿no? Sí, por supuesto. Acá la tecnología está probada, está ampliamente probada. Yo creo que tenemos que sacar de juego cuestiones netamente filantrópicas de unos pocos y empujar a que grandes compañías, campos, industrias, apliquen en esas matrices productivas el concepto de reutilizar, de fuentes alternativas, y que a través de regulaciones hacerlo parte de su operación diaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en países como vos mencionaste, que eso también se traslada a la cadena de suministro y a los usuarios? No es que solo se rehúsa y se vuelve eficiente el recurso puertas adentro. Entonces, si podemos extrapolarlo a toda esa matriz productiva y a toda la cadena de valor, se va a tener una posición mucho más favorable en cuanto al uso estratégico del recurso. Hoy creo que no está arriba de la mesa la discusión de si funciona o no esta tecnología. Está probada y lo que está faltando es un marco regulatorio que empuje a los pequeños, grandes y medianos a avanzar hacia ese lado. De hecho, las industrias que más en auge están y más comprometidas están con el cuidado del agua son industrias que tienen bases, su base matriz no es acá, sino es afuera. Pero bueno, yo creo que, Pablo, este es el momento donde se presentan estas oportunidades, ¿no? Y entonces la otra pregunta que me viene a la cabeza es entender, vos hablás de falta de política pública, hablamos de falta de iniciativa, por decirlo de otra manera, también de los gobiernos. Entendiendo que nosotros tenemos una extensa costa, digamos, hacia el mar argentino, ¿no? Entendiendo que hay provincias como Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz que dan al mar argentino, como te decía recién. Tendríamos la posibilidad de utilizar muchos recursos de agua salada. Y estas provincias, independientemente de la política pública a nivel nacional, ¿no vieron esta posibilidad de desarrollarla y decir, hago algún programa como en el caso de Mendoza y algún departamento de irrigación? Sí, sí, en algunos casos sí se implementan y se usan, de hecho, en el sur hay plantas desalinizadoras que proveen aguas a comunas más chicas. Sí, 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 y va más allá de la cuestión de política pública, ¿no? Sino también de que haya, considero en algunos casos entes externos privados que inviertan, que aporten, pero sí, ¿no? Es una cuestión de que no esté probada, en este caso, las tecnologías, ¿no? No, y está claro también que en este tipo de tecnologías, como también en otras tecnologías o servicios ambientales, la falta de financiamiento no permite el desarrollo, ¿no? Pero bueno, en síntesis, Fernanda, tenemos la posibilidad de tener fuentes no convencionales de agua, tenemos la posibilidad de, como vos decías, de la desalación o la desalinización y también el reuso. El tema es seguir incorporando en la cabeza de la dirección de una industria, de un gobierno, que este tipo de tecnologías están al alcance y que en nuestro país, de la mano de Fluent, como de otras empresas, se puede gestionar, ¿no? Exactamente, Pablo, tenemos las tecnologías, las competencias, la materia gris para poder hacerlo hoy en el país a través de empresas como Fluent y otras empresas, y lo que está faltando es ese cambio de paradigma conceptual, de que se empiece a meter un poco más en la cabeza la necesidad de tener que ir para ese lado, ¿no? Sí, bueno, para ir cerrando, recordémosle a la audiencia que no hace mucho tiempo para demostrar que el agua de mar podía ser incorporada no solo en un proceso productivo, sino en un proceso de una bebida, la empresa Antares, la empresa Antares, Marplatense, había sacado una cerveza con agua salada, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí, es verdad. Muy bueno el ejemplo que traes, Pablo. Por eso digo cambio de paradigma, porque no solo es querer aplicarlo, sino también uno entender que la calidad de agua que se puede lograr desde el agua de mar hasta cualquier otra fuente de agua no convencional, como puede ser un efluente, en calidad es igual al agua que nosotros hoy tenemos de cauce superficiales de agua dulce. Es también esto que veníamos diciendo, un cambio de chip, ¿no? De switcharse diferente. El agua de vertiente pareciera que es, ¿viste? La propaganda que uno va y toma agua de vertiente, y muchas veces un efluente tratado tiene una calidad superior. Pero vos fijate justamente, vos hablabas del agua de vertiente, y a mí se me vino a la cabeza, a la cabeza alguna publicidad que uno ha visto, donde ese agua de vertiente, después iba una botella y era un agua mineralizada. Es decir, que acá lo que veo, para ir cerrando, es que nos falta conocimiento. Yo no digo educación porque en algunos casos nuestra educación básica llega hasta entender que el agua es un recurso, que es importante para el crecimiento, para la salud, pero cuando hablamos de fuentes, ustedes que son especialistas, en el caso tuyo, ingeniera química, como tus compañeros, entender que este recurso en la industria es tan importante y que puede haber distintas alternativas. Y ahí es donde creo que en la alta dirección y que en algún organismo público también falta la iniciativa, el conocimiento de poder saber saber que este tipo de tecnologías nos lleva, como te decía recién, el ejemplo, al poder tener un vaso de cerveza en casa de agua salada. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, Pablo. Fernanda, no te robo más tiempo, vamos a seguir hablando con la gente de Fluence sobre el tema tecnologías de agua, y bueno, espero verte pronto. Seguramente nos encontramos el día 5 de junio en el evento en Buenos Aires. Así festejamos el Día Mundial y ustedes participan del panel de escenario hídrico. Excelente, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y sí, vamos a seguir en contacto. Gracias por el espacio y por llevar este mensaje que es tan importante. Gracias, Fernanda. Y era Fernanda Munzi, gerenta de ventas y marketing de Fluence, que nos traía el tema agua, el tema recurso y también todas las tecnologías disponibles. Seguimos en este futuro sustentable.